hola qué tal qué pasa qué pasó chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en donde les daré una información una pequeña información en donde les diré por qué no he grabado tal como dice aquí abajo en la descripción o como dice la miniatura no sé por qué todavía no he editado la miniatura no he podido grabar chicos porque en venezuela yo vivo en venezuela estamos pasando una situación muy difícil chicos ya que se está yendo la luz carra carra cará tico o sea a cada rato que flipas tío a cada rato se está yendo la luz chicos y a cada rato se está yendo la luz y no he podido grabar ya miguel craft hizo un vídeo de dando una noticia última hora lo vi miguel grab le di like y si chico tiene razón miguel acá por favor no se suscriban sigan suscritos lo necesitamos miguel craft tiene razón en eso por favor chicos se los pido no hemos podido subir no hemos podido subir vídeos porque porque la luz porque la luz está fallando aquí y se va por 24 y 48 horas al día y solamente dura dos horas cuando llega y si chicos qué difícil me me perdona y si hay un madurista o alguien que apoya a este presidente que sea mi suscriptor pero yo no lo hago de perdón por esos chicos bajando de ver eso no debió pasar y bueno chicos saludos a todos mis suscriptores que me apoyan cada día en este canal saludo a dulce de media de la estira venezuela 4k hace vaca familia el cambio a todos los suscriptores que tengo este vídeo es cortos y chicos te pido que si ves este vídeo y el nuevo en este canal y te guste este vídeo te suscribas y aquí a la camarita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sí ayúdame a crecer en youtube por favor quiero ser un youtuber famoso ayúdame a crecer y aquí abajo le dejaré el índice de la descripción del vídeo el link de de paypal porque chicos necesito su apoyo y su ayuda para que me hagan donaciones para que me hagan una pequeña donación chicos no es mucho lo que ustedes puedan y el que pueda no es seguro solamente es una pequeña ayuda que necesito por favor chicos se los pido con todo el corazón nos vemos en un próximo vídeo de tónica y chao